Variadas ofertas comerciales disfrutaron los tuneros como parte de las iniciativas por el fin del año 2012. Distribuidos en ocho puntos del municipio, se ofrecieron productos cárnicos, viandas, hortalizas para consumo de los pobladores. Así lo constató Ariel Santana Santi Esteban, primer secretario del partido en la provincia, en recorrido realizado por estas zonas. Provenientes de empresas agropecuarias de los diferentes municipios tuneros, los pobladores de este territorio encontraron ofertas con precios asequibles para esperar el advenimiento de un nuevo año. Actividades deportivas y de recreación, así como productos del mercado industrial perteneciente a la empresa de comercio y gastronomía, formaron parte de estas propuestas comerciales. Sandra Leyva Barona, LTV Noticias.